Metal Gear Solid Solid Snake Igual no lo dispare, quedate que se quedan vueltas entre ellos No creo que venga nadie por atrás de ellos Tengo el del Supresor todavía atrás Uh, acá que morí ¿Dónde está? Hola, mono Ahí está, todo derecho está el del Supresor Ahí, ahí, ahí ¿Hay otro? No, pero me escuchó esta María Magdalena y... No, pero no, no vi que decías que...